Soy uno con el que va a salir. Amigas, amigos, buenas tardes. Pues, como siempre, antes de entrar al aire, pues una charla amena, platicar sobre lo que todo mundo platica en un principio, el calrocito que está bravo, rico, pero pues son ahora sí los designios de Jesucristo. Y como dice también el dicho vulgar, que el caldo trae de todo, trae fringecito, trae calor, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, esta es una edición más de su programa Escudriñando el mundo espiritual en las Sagradas Escrituras. La Iglesia Sacerdotal de Jesucristo, amigas, amigos, y pues como siempre, nos acompaña la señora María Elena Cárdenas. Bienvenida, señora. Gracias. Y pues también el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Salgas. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Dios les bendiga, que el Espíritu Santo les abra entendimiento, y a mí también, para que sus palabras queden en nuestros corazones, y nos sea de provecho todo lo que Él nos ha dejado. Dios les bendiga grandemente. Gracias, licenciado, por la oportunidad que nos da todo el tiempo de estar en este programa, y pues sobre todo esa calidad que le pone a todas las cosas en su trabajo. Hoy quisiera tratar el tema de la autoridad que el Señor ha dado a su Iglesia, a sobre todo los que creen en Él. Es tal la autoridad tan grande y tan fuerte que, como seres humanos, nos cuesta trabajo a, ¿cómo se podrá decir?, diluir, aceptar, desarrollar. Y acatar. Sobre todo a acatar, porque esa autoridad conlleva obediencia a sus mandamientos. El libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, nos habla, que dice que, la versión de las Américas dice que, mirad, os he dado autoridad o potestad sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Algunas traducciones, como la traducción de Lineal, de las Américas, algo así, al final no recuerdo bien su, esta editora, habla y dice que, ni serpientes, ni escorpiones, ni todo el poder del enemigo, os hará daño, y podrá derrotar a Satanás. O sea, son declaraciones fuertes. Pero, como decía atinadamente el licenciado hace un momento, acatar lo que el Señor nos dice es lo difícil. Porque nuestra mentalidad está terrestre. Está la cuestión de la cultura, del estudio, de la preparación, de los títulos, de la competencia, de la vanidad, de las cosas terrestres, del mundo, vamos. Y las cosas de Dios son cosas espirituales. Son cosas que se compran sin dinero. Son cosas que se atesoran en un banco donde dice el Señor que ni el ladrón ni la rumba entran. Porque dice, en un pasaje bíblico, dice, no atesoréis bienes en la tierra, donde el ladrón y la polilla, donde el ladrón entra y la polilla errumba. Dice, más bien, atesorad en el cielo, donde ni el ladrón ni la polilla errumba. Entonces, cuando está hablando de atesorar, está hablando que arriba hay un depósito donde todo lo que nosotros compramos, porque ahí se compra sin dinero. Son cosas espirituales. ¿Cómo comprar esas cosas? Para poder nosotros entonces que ese verso se haga la gente de nosotros. porque si ponemos atención, está dando autoridad máxima para poder derrotar a Satanás. Todo lo que conlleva a Satanás. A las tinieblas, vamos. Y viendo ese pasaje, entonces son muchas personas las que hemos creído en Dios, las que hemos creído en su palabra. Entonces, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está todo lo que habla la Escritura, que se va a manifestar, que Dios nos da? Porque otro pasaje, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, dice, Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre. Tomarán serpientes con la mano y no les morderán. Tomarán algo mortífero y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Entonces, son pasajes que son muy interesantes y dignos de ponerle mucha atención para entonces uno desarrollar esos bienes. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo es que podemos hacerlo? ¿Cómo es que podemos desarrollarlo? ¿Cómo es que puedo comprar en ese tesoro o en esa financiera celestial sin dinero? Porque el Señor lo dice. Venir y comprar oro, oro refinado. Venir y comprar sin dinero. Entonces, son conceptos difíciles de diluir con una mente, vamos, carnal o terrestre. Son conceptos que tenemos que valorar y entonces darle el valor a las cosas que son reales y verdaderas y verdaderas. Un ejemplo, el dinero aquí se va a quedar. Cuando te vayas con Dios, aquí se va a quedar el dinero. No, te vas a poder llevar nada. Ni la casa, ni el carro, ni todo por lo que te mataste, ni lo que peleaste, ni nada. Aquí todo se va a quedar. Vas a llegar allá sin dinero. Pero depende de ti llegar rico o llegar pobre. El hecho de que tengas dinero aquí en la tierra no quiere decir que vas a llegar rico. Moriste rico, pero pobre y miserable, como dice la Escritura. Entonces, el valor real para comprar nosotros sin dinero en el reino, ¿cómo será? ¿Qué será? Son valores, son cosas que cuestan, sacrificios, son cosas que requieren esfuerzo, tenacidad, fidelidad, que tienes que vencer muchos obstáculos para creer aquello que no ves, pero que sientes y que Dios te dijo que ahí está como este poder. ¿Cuántos más no quisieran ahorita ese poder? Más ahora que están las elecciones. Ay, yo qué día, ahora voy a hacer. Tienen que andar metiendo artimañas, tienen que andar buscando lo que le gusta a la gente para darle, se bajan del carro, lo saludan, le ponen el saco para que pase, pero eso sí, cuando llegaron al trono, ni lo reciben. ¿Verdad? Y sin embargo, la gente ahí está. ¡Buee! Pero son cosas superficiales. Ese poder, ese poder, imagínense nada más, son cosas que superan todo, todo, todo lo que usted pueda imaginar, todo, cualquier arma, cualquier enfermedad, todo, lo supera todo, pero requiere de esa compra, requiere de ese atesorar, requiere de ese esfuerzo. Vamos a poner un ejemplo, ¿cómo voy a esforzar? Si ni a la iglesia, a veces van. Y si van a la iglesia, aprender lo tradicional, lo mismo, hablar de Dios, oír de Dios, pero no desarrollar nada, porque no hay secretos, no hay una guianza, no hay un patrón para decir, mira, por aquí puedes hacerlo, para que como vas a comprar tú, sin dinero, sepas cómo lo haces, y cómo lo proyectas, para que lo puedas hacer, porque podemos hablar muchas cosas, pero, ¿y cómo le hago? ¿Cómo es comprar sin dinero? Ok, por eso hablamos de dinero, y hablamos de los tesoros, de lo que es verdadero. Cuando te vas de aquí, no te vas a llevar nada. Ok, entonces esto aquí es para lo que estás aquí. Entonces, ese esfuerzo, vamos a ponerlo de esta manera, dejo de ir hoy al partido, al fútbol, al campeonato, lo que va a ser, porque hoy es día de iglesia, voy a oír la palabra, voy a escuchar su palabra, voy a meditar sobre ella, y voy a procurar ponerla en práctica. Ahí te está costando esfuerzo, ahí te está costando, tenacidad, fidelidad, fe, son factores, que te dan un valor, que no tiene precio, no te lo puedes comprar nada. ¿Cómo puedes comprar la fe? ¿A dónde vas? ¿O qué cheque puedes firmar para que compres fe? Eso es comprar sin dinero, buscar las cosas de Dios, el dejar lo que te cuesta, el dejar las cosas terrestres, para dedicarle un tiempo a Dios, que es mínimo. Yo continuamente exhorto a mis hermanos en la iglesia, porque les digo, estamos miércoles y jueves, y es un rato nada más, de las seis a las ocho, o a las nueve, rara vez de repente se nos va aquello que está tan bonito, que nos va a las once de la noche, pero es raro, pero son dos, tres horas, dos días, y toda la semana, o sea, ¿qué hacemos? Por eso, el ir a la iglesia, no es ir a lo mismo, a la tradición, a leerse el salmo responsorial, a leerse los evangelios, a leerse aquello, es la palabra de Dios, que tiene que salir con espíritu, con vida, que te entra, que te alimenta, y que te hace fuerte, llegas derrotado, y sales con éxito, ¿por qué? Porque esas palabras, que son espíritu, son vida, te dieron un valor, una fuerza, para seguir adelante, hablamos de las terapias, si en lo secular, la gente ocupa terapias, para darse valor a sí mismo, autoestima, para amarse a sí mismo, son cosas terrestres, la terapia, la psicología, y en la iglesia, esas terapias, son por el espíritu, y el espíritu, cuando lo abrazas, cuando abres tu corazón, cuando comes de esas palabras, es lo que te hace fuerte, y ese valor, lo que estás dejando, por ir a escuchar, esa palabra, y adentrarte en esa enseñanza, es un precio que estás pagando, es costo de tu vida, que estás haciendo, por eso dice, venir y comprar sin dinero, oro refinado, oro del humano, son cosas que te van, a dar a ti ese valor, para poderlo desarrollar, veámoslo de esta manera, un cáncer, cuánto no gastas en un cáncer, dolor, sufrimiento, dolor en toda la familia, y todos los que están alrededor, la sufren, porque de alguna manera, otros están ligados, por los lazos familiares, entonces, es un costo, increíble, atados, a medicamentos, atados, a tratamientos, o sea, es un precio, aparte económico, un precio, de desgaste, en la persona, de sufrimiento, de zozobra, de que no sabes, qué va a pasar, son cosas, que se están gastando, monetariamente, y espiritualmente, costos, pero ahora, con el poder de Dios, con la cosa que compras, con Dios, con ese tiempo, que le dedicas, con ese sacrificio, que haces, de apartar todo, para ir a escuchar, de Dios, una palabra, que te da poder, una palabra, que te da la solución, y que puedes poner en práctica, tú mismo, que sin ser médico, puedes ver ese milagro, no lo puedes pagar, con nada en el mundo, o sea, son cosas invaluables, es un valor, que las cosas terrestres, no pueden pagar, y se da, se da, no en todos lados, se manifiesta Dios, porque no en todos lados, se enseña, a comprar, sin dinero, en la mayoría de iglesias, sin criticar ninguna, ni señalar a nadie, es lo tradicional, pórtate bien, para que no te vayas mal, busca de Dios, porque si no, te vas al infierno, si te pórtas mal, el diablo, te va a jalar las patas, y te vas a ir, o sea, un Dios, lejos, un Dios, con tantos requisitos, que quien no puede alcanzar, quien puede hablar con él, pues si todos, el que no está, cojo, está rico, el que no está, tal vez con tatuerto, entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? El que no está chimuelo, está colmilludo, entonces, pues, entonces, todos tenemos cola que nos pise, pero, Dios, en su infinito amor, dejó, unos lineamientos, el sacerdocio de Jesucristo, unos ordenamientos, para su palabra, para buscar de él, y obtener, ese poder, esa promesa, que él dio, porque si él la dijo, se tiene que cumplir, yo no estoy hablando, de un pensamiento mío, o un razonamiento mío, estoy hablando cosas, que están, en la escritura, por eso le doy, las citas, para que vayan, y la estudie, Lucas, 10, 17, mirad, 19, perdón, mirad, que os he dado, autoridad, o potestad, para hollar, sobre serpientes, escorpiones, y sobre todo, el poder del enemigo, entonces, son cosas, que si Dios, no nos dio, nos dio autoridad, entonces, se tienen que manifestar, ok, a quien se la dio, los teólogos, van a empezar a brincar, ya con esos argumentos, se la dio, a los discípulos, ok, y los discípulos, no fueron a ser más discípulos, entonces, si se la dio, nomás a los discípulos, entonces, es nada más, en la iglesia, el principio, los apóstoles, ya los demás, pues se fregaron, entonces, Dios se acabó ahí, ok, no, el evangelio, la palabra, el discipulado, pedir a escuchar de él, y todo, te da esa autoridad, entonces, no entremos, en cuestiones biológicas, y doctrinas, que se escenan, en vez de hacer avanzar, a la iglesia, son cosas, que si te haces discípulo, de Dios, son cosas, que te va a dar, te he dado autoridad, sobre serpientes, y escorpiones, y sobre todo, el poder del demonio, Marcos 16, 19, 17, ahí si es 17, estas señales, acompañarán, a los que han creído, en nombre, echarán la demonios, tomarán serpientes, con la mano, no les morderán, tomarán algo mortíforo, y no les hará daño, o sea, son cosas, que ahí están, en la Biblia, no son palabras mías, ni son promesas mías, yo no puedo, por mi eternidad, nada, de lo que no tengo, es Dios, el que está, hablando su palabra, y es aquel, que abre su corazón, ya las cuestiones religiosas, eso ya es de cada quien, lo que ha aprendido, y ha querido, de tener ahí, eso ya es de cada quien, es que si tú, creas en Jesucristo, entregas tu vida a él, y lo sigues, te interesas en él, tú puedes, comprar, sin dinero, esas cosas, y tener, para cuando haya una necesidad, orar, y hay la respuesta, porque son cuestiones de fe, de creer su palabra, no creer lo que yo estoy diciendo, yo no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de Dios, y ahí, al que se interese, y crea en él, eso se va a desarrollar, y lo podemos ver grandemente, entonces, son cuestiones, donde, hagamos un lado, la religiosidad, los ritos, fiestas, y un montón de cosas, que no nos dejan, tener esa relación con Dios, testimonios, hay muchos, hay muchos testimonios, pero el asunto es, que tú lo puedas desarrollar, no, que te la pases viendo tutoriales, o mensajes, o predicaciones, y ah, mira como lo usa Dios, Dios te puede usar y no, pero depende de ti, si te metes a buscarlo, y a interesarte en él, por eso les decía, o sea, en la iglesia, bueno, cómo van a querer desarrollar eso, entra el razonamiento humano, no, es que Dios es así, no, es que Dios es así, no, es que Dios es aquí, y opinan de lo que no saben, y contienden, con lo que nunca han oído, por eso no es una cuestión personal, es una cuestión, bíblica, ver los términos, los conceptos, Dios es espíritu, y si lo vamos a buscar, es en espíritu, y es verdad, desde el momento que ponemos contienda, y que nuestra mente pone argumentos, y que pone, que estos son de este lado, que estos son de aquel, y monos, colores, y de todo, se escenan solos, Dios llamó, acuérdense, llamó, a toda tribu, lengua, raza, y nación, al que quiera, y crea, y lo quiera seguir, puede hacer, puede hacer, el tiempo está en la gracia, y eso, se dio, hasta los gentiles, los gentiles, pueden buscar de Dios, y agarrar todo ese poder, para realizarlo, y lo maravilloso, es que no hay barreras, no hay fronteras, no hay distancias, en el mundo espiritual, porque a veces me mandan mensajes, pastor, que una oración, aquí, este problema, y todo, ok, en estos días, una jovencita, que se quiso suicidar, en Estados Unidos, la persona, manda mensaje, la persona es católica, quiero poner en capi, es católica, pero, son mis amigos, son mis hermanos, y convivo con ellos, que no practiquen las cosas, que ellos practican, eso es otra cosa, los amo, como seres humanos, como creyentes de Dios, y eso es suficiente, para mí, ya las prácticas, de cada quien, es cada quien, pero ese amor, miren, siendo católico, como pastor, pues que, pensé en usted, tengo este problema, se quiere suicidar, mi nieta, y todo, ok, vamos a, denme los nombres, cuál es el problema, para ponerlo en oración, nos pusimos en oración el domingo, y eso es lo que vamos a estar haciendo, continuamente los domingos, para andar a interceder, y tomar las peticiones, las peticiones, de lo que se ocupa, porque para Dios, para el espíritu, no hay barreras, podemos estar aquí, usted puede estar en Japón, y la oración, va a ser la misma, el mismo poder, el mismo efecto, porque Dios, es el mismo, de ayer, de hoy, y de siempre, entonces, son cuestiones de fe, pero saber, cómo comprar, todas esas cosas, y el dinero, y cómo, que Dios, cada vez, entreguen más en nosotros, son cosas que tenemos que, llegar a desarrollar, que haya una diferencia, entre el que le crea Dios, y lo busca, no se trata de perfección, no crea que yo soy perfecto, no crea que yo soy la inmaculada, no, también tengo defectos, también tengo luchas, con seres humanos, con usted, como cualquiera, cuestiones en la carne, cosas, en las que tenemos que luchar, todos los días, pero lo que Dios quiere, es ver en ti, esa diferencia, que lo prefieres a él, y usas ese poder, que él te dio, para combatir, y salir triunfante, de eso se trata, por eso, hagamos un lado, la religiosidad, hagamos un lado, las cosas, y enfoquémonos a Cristo Jesús, y si usted quiere desarrollar eso, lo puede hacer, pero requiere, dedicación, entrega, les repito, si en la iglesia se paran, cómo quieren entonces, poder desarrollar, una vez que aprendieron, a la iglesia, eso se va, aprender, una vez que aprendieron, en su misma casa, lo pueden hacer, y desde que empiezan a ir, lo empiezan a poder practicar, y cualquier cosa, por ahí está, la conexión, pastor, me pasó esto, ok, vamos a orar, y de esta manera, y de esta vez, y de esta otra, eso es lo que uno hace, pero, usted lo tiene que vivir, usted lo tiene que experimentar, porque yo no soy Dios, pero la palabra, que Dios da, sí, entonces, de ahí, usted se alimenta, usted lo hace, lo pone en práctica, y avanzamos, en el propósito de Dios, aprender a comprar, sin dinero, a dedicarle tiempo a él, son dos horas, tres horas nada más, miércoles y cuáles, dedicarle tiempo, es más importante el partido, es más importante su cansancio, es más importante, su dinero, cuando no hay una enfermedad de cáncer, no dejas todo, no te acaba todo, tienes que ir prestado, porque ya no lo haces, con los gastos, y quieras o no, tienes que estar ahí, porque si no llevas al doctor, y no compras eso, entonces no lo puedes hacer, entonces tienes que hacerlo a la fuerza, y aquí no les cuesta ningún centavo, no les cuesta ni un cinco, es gratis, el ir a aprender, poner en práctica, y creer en ese Dios, que vino precisamente, a los pobres, eso es lo grandioso, el evangelio vino, a los pobres, a los que no pueden pagar, a los que no tienen dinero, para pagar, a los que no tienen dinero, para comprar un mensaje, para comprar una predicación, para comprar una oración, por eso es, que aquí las cosas son de gratis, da de gracia, lo que de gracia recibiste, no lo podemos tomar, ya la gratitud de la gente, que quiera aportar, o que quiera ayudar, eso ya es de cada quien, no es obligatorio, pero es, un agradecimiento con Dios, pero eso es, ya gratis, no se cobra, no se cobra, ni por dar enseñanza, ni por dar, como se llama, las administraciones, ni la atención que requiera, y puede ser, a cualquier hora, por eso, es que, nuestros contactos, tienen nuestros números, tienen donde comunicarse, como hablar, a cualquier hora, a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a la hora que sea, entonces, pueden llamar, que lo oiga, es otra cosa, porque a veces dormido, a veces dormido, vamos, que le puedo decir, pero, mientras escuche, ahí estamos, a la hora que usted pueda, y quiera, asesoría, a una oración, entonces, son cosas, amados, escuchas, que, que están oyendo, los programas, que estoy haciendo, los, los domingos, en Guadalajara, en la célula de Guadalajara, estamos haciendo eso, voy a dedicarlo, a intervenir, y enseñar al sacerdocio, hacer las prácticas, a cómo orar, cómo hacer las cosas, y las peticiones, que pongan ahí, para que entonces usted, que está cerca, haga el sacrificio, de ir, no puedo creer, que a veces, venga gente de lejos, y los que están aquí cerca, de repente, no atiendan, si, vamos a, a dar, unos bautizos, dentro de poco, lo voy a anunciar, unos bautizos, va a venir gente, de Guadalajara, hermano, son tres horas de camino, a los bautizos, entonces aquí, la gente que está aquí, a veces de repente, le digo, y dónde están, porque salieron tarde, al trabajo, y todo, aunque sea tarde, como dicen por ahí, llegue a la bendición, pero llegue, pero son cosas, que requieren, sacrificio, para comprar, sin dinero, no es un valor, económico, no es lo que pones, en las ofrendas, sino, el tiempo, la dedicación, el sacrificio, que haces, que te cuesta, que se suda, para poder agarrar, aquello, entonces, pues, no sé, si tiene una observación, licenciado, claro que sí, claro que sí, pues son, es un tema, amigas, amigos, un tanto, cuanto, difícil, difícil, porque, puede dar lugar, inclusive, a muchas confusiones, discusiones, saco, hay una canción, que entre, sus estrofas, dice, la paz del alma, no se compra, con dinero, la paz del alma, la regala, solo Dios, y, efectivamente, amigas, amigos, esa compra, a que se refiere, el ministro, Don Juan Israel Morales Arias, se refiere, no, no a la adquisición, en dinero, en efectivo, en, en, en bienes, o propiedades terrenales, no, imagínense eso, a Dios no le interesa, Dios en su omnipotencia, ¿dónde pone ese dinero? ¿dónde lo va a poner? Él es el dueño de todo, de todo, de todo, de lo más valioso, que tenemos, nuestra vida, no ocupa dinero, no ocupa propiedades, entonces, esa paz, esa tranquilidad, ese poder, no se lo vamos a poder comprar, con dinero, a Jesucristo, ¿cómo se lo vamos a comprar? Pues bien sencillo, hombre, sencillísimo, con buenas acciones, con un estupendo comportamiento, con un espíritu, libre, libre de cualquier aberración, ¿qué cosa es la autoridad? La autoridad, amigas, amigos, a que se refiere el ministro, Juan Israel, Morales Arias, no es otra cosa, sino, esa potestad, que el supremo creador, le brindó, a sus representantes, en la tierra, les dijo, como atinadamente lo dice, ustedes tomarán, serpientes, venenosas, y no los morderán, cualquier tipo, de alimaña venenosa, y no les causará, ningún daño, así es, y esa autoridad, amigas, amigos, en forma, figurada, también, también se las dota, a los gobernantes, a los príncipes, a los reyes, a los presidentes, de la república, a los gobernadores, de los estados, a los presidentes, municipales, bueno, para no ir tan, cerquita, ni tan lejos, a los policías, el policía, tal vez, es, amigas, amigos, la autoridad, más cercana, que podemos, percibir, que es eso, de la autoridad, vuelvo a repetírselos, es, la potestad, la potestad, que guarda, una persona, para, en un momento dado, ejercitar, un mandato, que le es, conferido, y en temas espirituales, el supremo creador, Jesucristo, concede, esa potestad, a quien él, determina, exactamente, pero no va a ser, a cualquier persona, desde luego, que no, Jesucristo, en su infinita, sabiduría, él sabe, a quien, delegarle, esa autoridad, divina, así es, la historia, el devenir, de los años, cuantos, y cuantos, ejemplos, no nos pone, de gente, que teniendo, esa autoridad, hacen mal uso, de ella, exacto, pero, en el pecado, llevan, la penitencia, la autoridad, es, para ejercerse, con firmeza, pero también, con cierta, tolerancia, imagínense, ustedes, al ministro, Juan Israel, Morales Arias, que fuera, que fuera, un ministro, así, enérgico, demasiado, enérgico, se convertiría, en un ministro, totalitario, tirano, tirano, tiene que actuar, también, con cierta, con cierta, delicadeza, y, tolerancia, así es, en eso, estriba, el principio, de autoridad, Jesucristo, amigas, amigos, en su, omnipotente, sabiduría, es amor, es amor, hacia sus hijos, hacia nosotros, como seres humanos, hay que olvidarnos, somos su creación, pero también, Jesucristo, tiene la potestad, de aplicarnos, su autoridad, si nos portamos mal, amigas, amigos, si cometemos, acciones, contrarias, a los deseos, del Señor, pues, no vamos a tener, para poder, comprar, no vamos a comprar, nada, no vamos a comprar, nada, así es que, portense bien, que más tenemos, ministro, sí, así es, la razón, por la cual, les dije, de las personas, que son, son católicas, porque, en mí, hay un interés, de, proyectar, ese amor, entre, creyentes, de Cristo, sí, porque ha sido, tanto, la doctrina, que han puesto, a, los ministerios, en contra, unos de otros, tanto, musulmanes, como, alá, y de todo, y a, los musulmanes, por allá, los de alá, allá, y los de acá, allá, o sea, es una, tremenda, competencia, ah, anarquía, de que, nosotros, y que, no, pues, todo, no se manifiesta, en todos lados, sí, pero, nosotros, estamos en lo correcto, se volvieron, los principios del poder, así es, se torcieron, los principios del poder, entonces, pero, eso es natural, es normal, acordémonos, de las, de las parábolas, que señaló, nos dejó, digo que sembró, buena semilla, pero el enemigo, y sembró, cesánea, entonces, cuando dicen que si la arranca, le dicen, no, déjenla crecer juntas, el tiempo de la ciega, agarran la cesánea, avíntela al fuego, y el trigo a la granera, entonces, es necesario, que crezca, lo bueno, y lo malo, en las iglesias, vas a encontrar, bueno y malo, el problema es, que se enseñe, lo malo, en vez de lo bueno, lo demás, pues, se tiene que manifestar, y es donde nosotros, tenemos que tener ese cuidado, de no querer arrancar lo malo, por no arrancar el trigo, también, no va a ser que sea trigo, en lugar de cesánea, y esté, esté enredada, las hojas, esté contaminado, nada más, por eso es importante quitar, y estar centrados, en lo que somos, somos seguidores de Cristo, amamos a Cristo, ok, sigamos sus principios, creemos en Él, vamos con Él, lo que nos enseñó, las demás doctrinas, que han puesto los hombres, a través de las generaciones, de los años, ya será, cuestiones de ellos, que con la comunión, en Dios, el Espíritu Santo, les muestra, el camino correcto, a desarrollar, en su ámbito, es Dios, el que da, es Dios, el que quita, por eso es importante, seguirlo a Él, quitar, esas fricciones, de católicos, y musulmanes, y que de no sé cuánto, porque inclusive, yo les voy a dar testimonio, de, unas personas, mormonas, yo trabajé, un tiempo de Uber, en Guajajara, y me tocó llevar, desde políticos, hasta ladrones, que no es mucha diferencia, ¿verdad? pero, 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 pero vamos a, a poner las cosas así, ok, y me tocó llevar, de varias religiones, y una de ellas, me tocó llevar a, un par de personas, al aeropuerto, eran mormonas, y, en lo que iba yo manejando, la persona, se me quedaba viendo mucho, por el retrovisor, o sea, yo la estaba observando, y, me empezó a dar unas palabras, siempre refiriéndose, a Jesucristo, ya, la persona me dijo, yo no sé quién sea usted, yo lo que veo, le veo luz, le veo, usted es de Dios, y lo único que le puedo decir, es que, lo que propone Dios, en mi corazón, es esto, Jesucristo le ama, yo no sé, lo que está usted pasando, lo que está usted pasando, la prueba, que usted está pasando, pero, Dios dice, que, lo busque a él, y, haga, lo que Jesucristo, el Espíritu Santo, le diga, siempre refiriéndose, a Jesucristo, en ningún momento, la doctrina, que nosotros practicamos, lo que nosotros creemos, y, ¿me entienden?, y eran mormones, uno, como ministro, se da cuenta, las palabras, ya Dios, te ha capacitado, para discernir, el espíritu, de las palabras, es una capacitación, que Dios te da, desde el momento, que está hablando, la persona, tú sabes, si te está mintiendo, o no, o tú sabes, la intención, que lleva, en esas palabras, lo que quiere, encerrar, el adorno, que le pone, pero, atrás de ese adorno, hay un propósito, y de eso, solamente, te capacita Dios, de manera, que yo, esas palabras, yo las recibí, porque, yo sé, que era Dios, que estaba hablando, nada, ni siquiera, nos conocíamos, y lo que yo llevaba adentro, lo que yo traía adentro, me lo expresó, con unas palabras, que dije, esto solamente es Dios, y, lo certifica, cuando habla, y dice, soy Jesucristo, su Espíritu Santo, sígale, y hágale caso a ella, no le tenga temor, y siga adelante, Dios tiene cosas grandes, para usted, y Dios va a hacer cosas grandes, y eran mormones, y porque eran mormones, se les cerró la palabra, y lo retiró, es que eso voy, estamos en, en ese punto, de que nos metieron, que, es que estos hacen esto, es que estos hacen aquello, si hacen o no, mientras hablan de Jesucristo, y cierren las palabras, saca lo bello, de entre lo vil, y sigamos adelante, porque Dios, compró, de toda tribu, lengua, raza, y nación, gente, para el sacerdocio, de Jesucristo, para el sacerdocio, y su Dios, entonces, ese estigma, es el que yo quiero quitar, en medio de nosotros, para que como hijos de Dios, sigamos a Jesucristo, y practiquemos el amor, el respeto, el buen trato, no importa su ministerio, no importa su denominación, si somos creyentes, de Cristo Jesús, los hermanos, ahí, nos conlleva a llevar, el amor, y dar testimonio, de la verdad, ya las prácticas, de la doctrina, de cada quien, ese es el sueldo, de cada quien, por eso, hoy, les quiero anunciar, algo que vamos a hacer, en un campamento, en un campamento, católico, una hermana, que está abriendo, un campamento, se los quiero dar a ustedes, va a pasar, déjenme ver los días, son los tres últimos días, de la semana, de mayo, son 28, a ver, el viernes 28, sábado, y domingo, si, este, dice que, información al campamento, es donde se les enseña valores, juegos, son para los niños, lúdicos, interactivos, competitivos, con actividades diversas, en donde aprenderán, la inclusión, el compañerismo, el servicio a los demás, son dos días, donde el niño, aprenderá a compartir, a respetar, y tener actividades diversas, tales como, lunada al aire libre, cuentos de títeres, juego, de globos, con agua, quema de bombones, películas al aire libre, juegos de competencia, el ingreso, para el campamento, será el día 28, viernes 28, tres cambios, de ropa, cómoda, de preferencia, una cobija, una almohada, su pijama, cosas, de hacer personal, tenis, no zapatos, la cuota, incluye, el lugar, alimento, desayuno, comida, y cena, los días, del campamento, botiquín, de primeros auxilios, seguro, como tal, no hay, pero se tiene, respaldo médico, y enfermera oficial, premios, y medallas, siempre estarán, cuidados, al 100%, por, por, personal, profesional, y capacitado, el costo del campamento, es de 850, por niño, son tres días, con todo incluido, si, los teléfonos, para, puede ser contactar, si usted tiene, pluma por ahí, apúntele, pues con la licenciada, Berenice Rosales, teléfono, 3313-05-1253, o, con la licenciada, Yair Noé Pacheco Martínez, teléfono, 3311-31-6793, repito, licenciada, Berenice, 3313-05-1253, o, licenciada, Yair, 3311-31-6793, este es un campamento, católico, hay apertura, no importa, si es católico, o, si es musulmán, si es de la reunión, que sea, vamos con el principio, más ahora, que los niños necesitan, aprender esos valores, si usted quiere acompañar, a su niño, puede hacerlo, se le asignará, un lugar, aparte, y a ellos le darán, las directrices, porque, pues es lógico, mucha gente no conoce el lugar, no lo sabe, nunca ha tenido esa experiencia, y pues confiar en un niño, pues también así, pues no, pero es un lugar, muy agradable, muy bonito, con todas las instalaciones, cocinas, juegos, campos, cámaras, por todos lados, o sea, es un campamento católico, muy, muy bien equipado, proyecciones, todo tiene, entonces van a estar, bien atendidos, y yo se los recomiendo, porque en estos tiempos, donde estamos, tanto los niños, como los papás, necesitan aprender valores, porque, por eso está la sociedad, como está, y realmente, si yo veo el costo, realmente es, nada, porque son 850, que a veces en una comida, hay dos, tres canciones de maraca, y te lo sabrás, y no lo aprovechas, para nada, solamente fue un grito, de allá, y un rato, y se te acabó, y un ratito, así, aquí son tres días, bien atendidos, se les va a dar, enseñanza, no, abierta, cristiana, ampliamente, sino, de Dios, principios de valor de Dios, por eso los temas, no se tratan directamente, en la religión, sino en principios, en cosas que Dios ha dejado, por eso no hay, ahí contiendas, con ningún, ser de ninguna denominación, lo importante, es inculcarle los valores, las cosas que Dios nos dejó, para esos hijos, es, la, 28, 29 y 30 de mayo, ahí está, con el número de teléfono, para que ustedes puedan, escribir, eso es en Guadalajara, por supuesto, próximamente, yo creo que haremos uno, por aquí en Péjano, vamos a ver el resultado, la respuesta, de los padres, porque nuestro propósito, es, inculcar, las cosas de Dios, y, que nos empecemos a amar, como seres humanos, que somos, quitar ese estigma, esa división, de católicos, cristianos, y vernos a todos raros, de que iglesias vas, y todo, si vas a que iglesia, pues que bueno, que Dios te metí, no, si eso te hace feliz, pues adelante, lo importante, es que seas buena persona, que aprendas de Dios, y, la sociedad, cambia, cambia, yo creo que, estamos poniendo ese granito de arena, yo solamente estoy promocionando, a esta persona, este, yo no estoy ahí, incluido nada, ni estoy yo participando ahí, ni estoy ganando yo nada, solamente quiero aprovechar, porque se me hizo, bien su programa, y se me hizo, muy nutriente, porque los niños, sobre todo los niños, los niños, es el futuro del mañana, los niños, son los políticos, los abogados, los presidentes, los doctores, los ingenieros, del mañana, y es donde tenemos que poner, atención, queremos hacer algún cambio en la sociedad, empecemos con nuestros hijos, y empecemos en casa, entonces, por eso es de que, estamos interesados, en ese proyecto, y me dijo, solo dije, dame los datos, y yo te lo propongo también, entonces, pues son cosas que, damos a todos los que nos están sintonizando, empezar a hacer esos cambios en Dios, y que darnos esos estigna, amarnos, y respetarnos como personas, no importa tu denominación, Dios es Dios, Él nos vino a poner, este sí, este no, o sea, Él es el que escoge, Él es el que levanta, Él es el que tú, entonces busquemos a Dios, y busquemos esos valores, que nos van a dar, el poder, para comprar, sin dinero, y hacer los cambios, donde quiera que esté, por eso, estamos empeñados, en ese aspecto de enseñar, ese moverse, hacia rotar, que el domingo, vamos a estar proyectando, en el programa de PACE, que empezamos a las once y media, estoy empezando a ver, si lo empiezo de una vez a las once, porque a veces me da la una, y no alcanzo a abarcar todos los temas, pero como no quiero cansarlos, no quiero, tampoco, entrar en tanta información, porque de repente, se satura la mente, quiero ir siendo práctico, ir dando las cosas que, con cosas prácticas, tiene respuesta, esta jovencita, después hablé hoy, con las personas, que me dieron esa petición, la jovencita está mucho mejor, ya se le quitó ese espíritu, que tenía de suicidio, y está un poco, más tranquilo, y que han sido, son las oraciones, son las oraciones, que sin poner distinción, ni nada, se ocupan, como seres de Dios, buscamos la respuesta, y, Él ha respondido, por eso quiero estarles enseñando, esas cosas, y los que están aquí en Pénjamo, pues, hagan el sacrificio, hagan el sacrificio, si gastan más tiempo, en otras cosas, como no lo van a gastar, para Dios, y, que les va a ser de beneficio propio, a ustedes, que no se llenen más rápido, un antro, o un salón de baile, que atender su propia casa, y lo que ustedes necesitan, aquí hay mucha drogadicción, aquí hay mucho vicio, alcoholismo, prostitución, vandalismo, secuestro, ejecuciones, no se diga, o sea, necesitamos, ese poder de Dios, para poder, combatir esas cosas, y, sin necesidad, de andar exponiendo, o exponiendo, tu vida, a que te la quiten, por andar, vengándote, o tomando la acción, por tu mano, son cosas, que espiritualmente, se dan, y lo puedes hacer, y en tu casa, vas a empezar a ver, esos cambios, por eso, yo quisiera, que, abriera su corazón, que estaran, los estigmas, que hay, y le dedica el tiempo, señor, para aprender, porque es algo, que, ustedes van a poner, en práctica, yo no voy a estar, pero Dios, si va a estar, y van a ver, la mano de Dios, como, la desarrolla, son cosas, espirituales, y son cosas, de quitarnos, la religiosidad, y poner, en práctica, como dijo, finalmente, el licenciado, hace unos momentos, cambio de actitud, según las personas, buscar el bien, y todas esas cosas, van haciendo, un cambio, en ti mismo, y en la sociedad, no sé si tengo, más que aportar, licenciado, o una, o una cosa, es prácticamente, bien diluido, el tema, yo creo que, pues, mi explicación, necesita, pudiéramos afirmar, aquel, dicho, muy común, corriente, que el vulgo, ese vulgo, tan curioso, pero tan sabio, es Grime, por ahí, que dice, que, el que no conoce, a Dios, a cualquier barbón, se le inca, yo recuerdo, ministro, señora, por allá, en mis años, cuando vivieron, escuinte, que ya dio, dio, cuando empezaron, a venir, los primeros, 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 que andaba un señor, ya anciano, en aquel tiempo, traía un, un traje, este, azul cielo, su sombrero, en el mismo tono, usaba un bastón, ya estaba, inclusive, medio corroborado, por el señor, la raza, la raza, ahí vienen, los aleluyas, una, esconderse, y acercar las puertas, porque les decían, que era del diablo, que se esconden, si, hay una anécdota, por allá, en el año, de 1981, me tocó, coordinar, por aquí, en el municipio, de Péjago, me tocó coordinar, el levantamiento, de los censos, económicos, y los censos, agropecuarios, entre mis funciones, pues estaba, estaba supervisando, a los encuestadores, en cierta ocasión, fuimos a la comunidad, del mármol, estos censos, en aquel tiempo, los organizaba, la Secretaría, de Programación, y Presupuesto, la encabezada, el licenciado, Miguel de la Madrid, en ese tiempo, que fue después, Presidente, de la República, y de ahí, dependía, en México, nos dotaban, por material, y todo, y entre ese material, había portafolios, pues llegamos, a la comunidad, del mármol, íbamos, alrededor, de unas, ocho, o nueve personas, nos bajamos, íbamos en dos vehículos, nos bajamos, empezamos, a observar, hombre, que sabe, un muchacho, canijo, y que grita, ¡ay, vienen los pinches, averullas! ¡Hombre! ¡Córranme! Y fíjese, qué curioso, qué curioso, Hoy, hoy, señora María Elena, la comunidad, del mármol, aquí en el municipio, de Péngamo, es una de las, pocas, comunidades, donde creo, que en la iglesia, católica, todo, todo dedicado, a diferentes, no, no, no estoy seguro, si hay o no hay, iglesia, pero yo no lo he visto, las veces que, pero si hay mucho, mucho, este, ciudadano, afecto, las creencias, que como atinadamente, lo dice el ministro, yo les voy a entender, y así, sucesivamente, con el paso de tiempo, de, esa aversión, por eso le decía, que el que no conoce a Dios, a cualquier balón, se le anda encargo, y, y, y nosotros, como, como seres mundanos, somos muy dados, muy dados, a que si me dicen, que esto es un café, yo digo, que es un café, pero si me dicen, que es un té, psicológicamente, me tanté, y yo digo, que es un té, y así, así, sin conocer, sin conocer, en realidad, que era lo que aquellos señores, predicaban, los satanizaban, sí, así, y los atacaban, así, con índice de fuego, pues es que, eso es lo que ha pasado, durante todos esos años, así es, hoy, los tiempos han ido cambiando, amigas, amigos, ya, ya la ciudadanía, ya no está tan estigmatizada, me preguntaban el otro día, dice, oye, que pasa, que en tu canal pasa un programa, sí, sí, claro que sí, oye, si te van a excomulgar, y ya, caray, pues yo creo que excomulgar, ya desde cuándo, con tanto pecado que he cometido, yo creo que el divino creador, ya me excomulgó, ya se las tiene guardaditas, porque ese sacramento, pues sólo él, y sólo él, en su sabiduría, pues es el que puede, sí, y ahora, total, empezamos a platicar, a ver, ya han visto el programa, sí, la verdad, sí, no le encuentran algo de malo, si no, la verdad, no, dice, pues vemos el señor, sí, muy respetuoso, no vemos que esté atacando, por el evento de la iglesia católica, no vemos que esté atacando, a otras ramificaciones, de, de, de credos, muy respetuoso, entonces, si no, decimos, pues yo, sí, voy a ir en Parroquia, es su criterio, importante que sea feliz, así es, es su criterio, yo mire, yo creo que en esto de las religiones, a nadie se nos forza, ni se nos puede forzar, siquiera, yo creo que la, la potestad que, que el divino creador nos dio, así es, eso es lo máximo que puede haber, es el sentirnos libres, así es, y Dios nos notó de esa libertad, que a veces lo hacemos un libertinaje, ustedes lo miren, ya se hacía el chamuco, miren, que acabo el domingo, bueno, me confieso, exactamente, y a la semana otra vez, pues amigas, amigos, la iglesia sacerdotal de Jesucristo, aquí, en la ciudad de Péjaro, se encuentra localizable, en la calle, San Antonio, número 11, esto es, ahí, entre la calle Morelos, y la calle Hidalgo, y sesiona, ¿qué días? Los miércoles y jueves, a las 6 de la tarde, ahí estamos presentes, y de nuevo retiramos, son bienvenidos todos, lo importante es, aprender, señora María Elena, un mensaje al auditorio, pues yo les invito a que busquen a Dios, para que les sepas en su alma, porque es lo que necesitamos, ahorita la alma, la traen en ver, así que, a todos, a todo lo que da el diablo, yo creo, sí, no nos dejen en paz, y hay veces que a mí misma, me pasa que, de cualquier cosita, estoy que no hay que seguir, y yo ya me pregunto, ¿y por qué? Pues debo de estar en paz, y yo sé que estoy con Dios, y Él me protege, y Él me va a ayudar, pues debemos de buscar la paz, buscar a Dios, para que nos dé paz, así es, pues, un último mensaje, ministro, bueno, pues yo lo que, les invito es a, buscar, de Dios, realmente, cuando lean la Biblia, pide la dirección al Señor, porque la Biblia, la debemos de leer, con el Espíritu Santo, y si usted cree en Dios, le entregó su vida a Él, usted le puede pedir, que el Espíritu Santo, le abra, el entendimiento, para poder, comprender, las cosas, y aunque no la comprenda, si algo les inquieta, pregunten al Señor, qué significa, a su tiempo, se los va a contestar, muchas veces, no van a recibir, la respuesta inmediata, porque, la condición del vaso, no está preparada, para detener, aquello que te va a matar, pero persevera, persevera, sigue buscando, esa limpieza, sigue buscando de Él, para que cuando, una vez, te hayan enviado, aquello que te estorba, y vas a, recibir la respuesta, la puedas guardar, y apesorar, Dios es, real, Él es Espíritu, Él no está muerto, entonces, busquemos la dirección de Él, Dios mío, ilumina, porque cuando, tanta enseñanza, con tanto ministerio, y con tantas cosas que hay, ya no sabemos a dónde ir Señor, pero, tú sí, nos puedes guiar, dime Señor, háblame, y expone tu problema, háblele como que si estuvieras hablando, con alguien ahí, porque Él te está escuchando, te está escuchando, desde antes que hables, lo importante es que tú sientas, esa respuesta, y te va a contestar, testimonios, pidele Señor que te dé testimonio, si aquí realmente, tú te mueves, si realmente aquí tú estás, muéstranme, y Dios te lo va a mostrar, yo les puedo recomendar, nada más, una persona, que yo, de repente he estado viendo sus videos, donde se manifiesta, el poder de Dios grandemente, sanidades de cáncer, cosas, majestuosas, y este ministro está en África, este ministro se llama, Tibi Joshua, profeta Tibi Joshua, lo puede buscar en internet, puede meterse a ver ahí, los programas de los testimonios de Él, y son impactantes, impactantes, gente que sin poder caminar, gente que llega con tubos, con sueros, y todo, y en ese momento, Dios los hace amar, han dejado todo, han salido caminando, han dejado hacer ruedas, o sea, son milagros prodigiosos, Dios usa, tan grandemente, a este profeta, que, la verdad mente, la verdad, cree, crece, crece tu fe, es un ritmo, que yo le puedo recomendar, que usted pueda ver, si, yo le digo a Dios, yo anhelo esas cosas, pero, eso son, lo que Dios le da a cada uno, a desarrollar, si, uno quisiera ver tantas esas cosas, pero de repente, me pongo yo a pensar, bueno, pueden soltarse los milagros, de esa manera, pero, la gente, realmente estará, aprendiendo a amar a Dios, y seguir a Dios, eso es lo que hay que buscar, pues aprender de Dios, y, dejar que Dios sea, el que te dé lo que vas a desarrollar, no es del que corre, no es del que vuela, es del que Dios, le tiene misericordia, si él quiere soltar esos milagros, aquí los va a soltar, que hemos visto milagros, lo hemos visto, ha sido cuestión de templanza, de perseverancia, de seguir adelante, y lo hemos visto, uno de ellos, vamos a prepararlo, lo quiero preparar, es aquí, la hija de la hermana, que está aquí, hermana Elena, voy a prepararles un, un material, para poderlo pasar en videos, y ver, el progreso que ha llevado, esta criatura, en la iglesia, pero estamos hablando, que ha llevado, que será, tres años, trece años, en la iglesia, aquí con nosotros, que llegó, no tiene tanto, porque, en la iglesia, duramos siete años, y cuatro que no estuve, son once años, pero hace años seguido, sí, pero, ha sido, este, en la iglesia, la iglesia tiene, esta, del que, se empezó todo esto, de aquí, a que son, siete y cuatro, once años, entonces, son el tiempo, que ellos tienen aquí, sí, por razones personales, yo duré, siete años, por estarte con ellos, y, después de cuatro años, regresé, y tenemos un año, aquí con ellos, pero, ese material, estuvo con nosotros, desde que, ellos estuvieron aquí, y, quiero presentarles, ese, video gradual, llegó la muchachita, hecha pedazo, no se podía mover, ustedes van a ver el testimonio, no lo quiero, no lo quiero adelantar, pero, ella es testimonio vivo, de lo que hemos visto, en el desarrollo de Dios, y aparte, otros, otros, que hay ahí, entonces, hemos visto esos milagros, con Dios, en su palabra, entonces, yo los invito, a que reflexionen, que vean, y aprovechen, realmente, el tiempo, de que, aquí está la iglesia, en lo que Dios, la mantenga aquí, aquí vamos a estar, porque es Dios, el que la sostiene, pero, solamente, no sé, cuánto tiempo, el Señor me tenga aquí, si aquí, continuemos mucho tiempo, o, nueva lugar, es Dios, el que, el que hace las cosas, yo voy, y vengo, para muchos lugares, pero, aquí estamos, un punto fijo, miéntoles, y jueves, aprovechen, a las seis de la tarde, Dios los bendiga, espero, les haya sido, de bendición, la palabra de hoy, los invito, los domingos, a las, once y media, de la mañana, por Facebook, porque, va a estar dando, esos, esos puntos, para poder poner en ejercicio, el sacerdocio Jesucristo, que no tiene barreras, tiene problemas, familiares, en Estados Unidos, o cualquier lugar, pongámonos en intercesión, pongan en ejercicio, la palabra, y yo sé que van a recibir respuesta, por lo demás, pues, que Dios me los bendiga, un abrazo, bendiciones, a todos los que tomaron el tiempo, sintonizarnos, que Dios los bendiga, grandemente, y los que no, pues también, pero los que se tomaron el tiempo, y pagaron ese precio, que Dios los renumere, y les dé, abundancia de bendiciones, hasta la próxima, Dios con ustedes, gracias.